Oye, venimos con este estreno, claro que si, escucha bien el coro, mira Ya tú no andas por la esquina que pasó, dice que se fue a Italia, que andas por Nueva York Ya tú no andas por la esquina que pasó, se fue con un millonario Que si fue tremendo actor de Hollywood Tú no andas por la esquina que pasó, dice que se fue a Italia, que andas por Nueva York Y repítelo otra vez, tú no andas por la esquina que pasó, se fue con un millonario Que si fue tremendo actor de Hollywood Oye, venimos con este estreno, lo que me hace es sentir Vamos, dice Surú, 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 surú Vamos Que chica linda con talla y talló, te tienes loco como nunca me pasó Yo te siento donde quieras ser Eres hermosa de la cabeza a los pies Si tú me quieres siempre a tu lado No puedes, nena, y dame toda tu pasión No sabes mucho una y otra vez Que yo te voy a decir lo que me haces sentir Lo que me haces sentir Cuando me das tu amor Cuando me das tu amor Me pones loco así Me pones loco así La soledad se acabó Cuando me das tu amor Dale mambo Dale mambo Seré de tono Salvo Michelini El chico de la espera Mira Con este amor no te vas a repetir Será derrocha el sentimiento Alguien está aquí Yo te aseguro que yo voy a luchar Que nada y nadie lo podrá nunca faltar Yo me siento hoy tan preso de amor Solo dime si quieres ser yo mismo No te animaré y te satisfaceré Nadie se va a decir lo que me haces sentir Lo que me haces sentir Cuando me das tu amor Cuando me das tu amor Me pones loco así No, no, no Mira La soledad se acabó La soledad se acabó ¡Uh! ¡Va! Mami, mira Lo que yo siento por ti No lo he sentido nunca por nadie Así que escucha bien el coro mamita Que yo te voy a cantar ¡Eh! Mira Juanquita lo que te vas a sentir a mí ¡Ay! No te lo puedo explicar a ti ¿Qué dices? Pero con palabras Escucha bien Pero con palabras no te puedes explicar Todo lo que yo siento Ay mira mamacita lo que siento por ti Este puro sentimiento No te lo puedo explicar a mí ¿Cómo fue? No te lo puedo explicar a ti ¿Qué es? Pero con palabras Oye Con tu forma de hablar Y tu forma de amar La vista no te siento alucinando Me tienes loco, loco Que me imagines loco No te lo puedo explicar a mí Tú sabes que me tienes crecí Me tienes loquito, loquito Pero con palabras Por eso yo te digo ¡Mira! Dale, llena, ven, palma Quiero verte bailar Que esto no va a parar ¡Vamos! 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 Bueno, con palabras, ahí na' más. Bueno, con palabras. Ahí na' más. Oye, mira, la muchachita sabe que me tiene como loco, me tiene crazy, crazy, crazy. Pero se aprovecha de mí, me dice que anda por aquí, que anda por allá. Y yo no sé qué está pasando con la nena, entonces, yo le cante este corito sabroso, pa' que te lo aprenda, porque yo quiero saber, mira. Y a tú no andas por la esquina, ¿qué pasó? Dice que se fue pa' Italia, que anda por Nueva York. Y a tú no andas por la esquina, ¿qué pasó? Se fue con un millonario, que sí fue el tremendo actor de Hollywood. Y a tú no andas por la esquina, ¿qué pasó? Se fue con un millonario, que sí fue el tremendo actor de Hollywood. Y a tú no andas por la esquina, ¿qué pasó? Se fue con un millonario, que sí fue el tremendo actor de Hollywood. Y a tú no andas por la esquina, ¿qué pasó? Se fue con un millonario, que sí fue el tremendo actor de Hollywood. Y a tú no andas por la esquina, ¿qué pasó? Se fue con un millonario, que sí fue el tremendo actor de Hollywood. ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! Oye, estreno, lo que me hace sentir... ¡Oye, Charun! ¡Dímelo! ¡Charun! ¡Se fue con Genche y Washington! ¿De dónde? De San Juan de Luriguanchinchón. Oye, no puede ser un tremendo actor que sea ese tipo, pero ya... ¡El paquetero! Cuando te toca perder, te toca perder Esa es la verdad